Convocamos desde la Mesa del Río en estos días a una jornada de voluntariado, de limpieza, donde lo que estamos haciendo esencialmente es, acá en el bajo de la pista Atletismo, recuperando un espacio donde muchos años se tiraron escombros, se tiró basura, estamos trabajando con equipos no docentes, y después los voluntarios están recorriendo aguas abajo, la costa de nuestro lado, para levantar plásticos, latas, botellas. La idea es ir tomando sectores, haciéndolos con esta característica de trabajo voluntario, apoyándolos desde el Ministerio, está el Ministerio, está la Patrulla del Río, estamos cuidando también a la gente, están conociendo de paso la reserva, la idea es que la gente se interiorice, vea qué cosas fantásticas tiene y qué cosas tenemos que hacer para terminar de ponerla en condiciones. Justamente son muchas organizaciones y personas las que participan en esta mesa de trabajo y se rescata, que no quede en una firma de convenio, sino que además se ponen en acción todas las actividades. Es extraordinario, yo creo que es una de las cosas que le da sustentabilidad. Pensemos que arrancó con una idea, se firmó con 16 organizaciones y hoy son más de 35. En realidad estos proyectos, estas propuestas suelen desgastarse más que crecer. Y acá sin otro interés que tener algo para el futuro de los chicos nuestros, para el futuro de la sociedad y pensándolo estratégicamente, estamos pensando un plan director del río y nosotros lo que estamos pensando es que esta reserva, cuando nuestros hijos sean grandes, va a estar metida dentro del área urbana y van a poder disfrutar de esto y no lo van a tener depreciado o devaluado como muchos otros capitales que tenemos y que no tuvimos el tiempo de preservarlos o no nos dimos cuenta. La verdad, muy contentos por la afluencia de gente, de voluntarios. Nosotros estamos generando una actividad junto con la universidad, junto con las instituciones que conforman la mesa del Corredor Chocancharaba, junto con gente, con vecinos que se han ido sumando, el Intendente Higueras que vino hace un rato, digo, hay de distintas diversidades de público, voluntariado que tiene que ver con un doble objetivo, conocer la reserva y a la vez en ese conocimiento, en esa recorrida, en esa apertura, en ese inicio de darle contenido a la reserva, hacer voluntariado que nos permite ponerla en mejores condiciones. Es una de las articulaciones que más organizaciones y personas incluye y que muestra el ejemplo de que rápidamente se pusieron en marcha las acciones. Sí, como decimos nosotros, la mesa del Corredor tiene una múltiple agenda que tiene que ver con el río. El caso de la reserva es emblemático porque es uno de los ejemplos, incluso a nivel provincial, de que primero se armó un conjunto y sobre esa agenda que armó el conjunto empezó a concretar cuestiones bien gráficas, bien concretas, valga la redundancia. Entre esas concreciones está la reserva que primero fue la declaración por ley de la legislatura, después fue la demarcación de los límites de Ribera y bueno, ahora ya estamos en la parte con el guardaparque, la apertura a la comunidad, los cerramientos, el voluntariado, es decir, dándole contenido y apropiándonoslo por parte de la comunidad de este espacio de 204 hectáreas y 5 kilómetros y medio de recorrido el río. ¡Gracias!